Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones Así que muchas gracias por todo vuestro apoyo Mira, tengo que venir a las nuevas y todo Requiere mejora de espadas 5 Aumenta el número de golpes de destrozo caótico Ah, no, vale, esto Le tento un instante tras un ataque para... La postura... Vale, vamos a coger esto, aunque prácticamente no estoy usando nada Simplemente me dedico a darle a los botones Pero... pero vale Y todo lo demás ya lo tengo cogido Así que voy a empezar a coger estas cosas Porque es total Al final tengo que ir de sobra para cogerlo todo Y no joder la mosca Madre mía la mosca Va a ser el streaming de la mosca Madre dios, la mosca Oye la mosca Vale, y aún así me sigue sobrando... Me sigue sobrando de sobra Para mejorar cosas A ver Mejorado del todo Mejorado del todo Puedo incluso mejorar ataques que no voy a usar Ah, mira, este lo puedo mejorar Dos consumibles adicionales Venga, perfecto Maravilloso Maravilloso Mejorado, mejorado Tengo los dos mejorados a tope Esto lo puedo mejorar si me da la gana ¿Por qué no? Vamos a mejorar las cosas por si cambia en algún momento Y ya Vamos a dejarnos ya de historias Y tenemos que salir ¿Por dónde? Por aquí deduzco Que están todos Bien puestecitos Mira que bien organizados, eh Estos se han puesto solos Porque yo no Yo no habría podido con eso ¿Qué está pasando? Algo ha pasado por ahí Ahora vengo mi gamer lord Vale, Iván Hasta dentro un ratín Uy Ya te hayo un rato Vale Aquí no lo puedo parar Vale, mal Mal calculado Joder Muy bien Ay, que no se carga solo esto No sé por qué no carga solo Siempre que se muere Pretendes que cargue No que se quede en la pantalla de carga Es como muy absurdo Ahí va No Tiene que levantarse Antes Aquel A ver No A ver, lo voy a hacer mejor aquí A ver No, no, no No estoy pillándolo No lo estoy pillando A ver Ese queda abajo Acaba de caer Tiene que levantar este Y tiene que levantar aquel Vale Vale Ahora debería poder Oh fuck Este va a costar Uy, Dios mío Este va a costar Este va a costar un rato Madre de Dios Qué mal cálculo espacial Estoy teniendo hoy Por Dios Me han matado Varias veces Me han aplanado Los pinchos Es que tengo que calcular aquí Tengo que calcular la historia Y claro Mierda Joder Tengo que calcular El levantamiento Y bajada Vale, creo No No, no me da tiempo a pasar Con lo cual A ver ahora No 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 sé Que estoy haciendo mal Ahí va Ay, Dios mío Mi nariz A ver No Así no paso Así no paso Ergo Mal Uuuh Uuuh Uy 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 Qué poco me ha faltado Uy 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 Me ha peinado Por atrás Ha depilado La espalda Brazales de la serpiente Del mundo Armadura ofensiva De cuidado y elaboración Que favorece el poder Rúnico Es que tengo Es que tengo a estos Cuidado la versión que aparece el poder único Rago 23 Defensa 32 Este cuando los mejore me imagino que Me imagino que Lo bueno que tiene es que mejor Es que te dan salud cuando te pegan De vez en cuando Lo cual es guay A ver niño Ya estás metido Uy Esto Espérate Ya tenemos que hacer aquí cosas No me digas Los huesos me parecen a mí interesantes A ver ¿Qué? Dime Docio esta parte Lo sé Eh Oh Me lo he cargado Ah me he cargado el suelo Ah que guay Vale Bien Pues nada Vamos a tirar al suelo Vamos a tirar cosas al suelo A ver este va a ir por allí Por allí Niño Dale No No se ha roto Ahí no se ha roto el suelo Vale Este paso Y ahora que Y aquel como paso Ah claro Me subo por arriba Que guay Pues nada Vamos a subirnos por arriba Siempre estará bien Subirnos por arriba Eh No No me puedo subir por arriba Eh What the fuck Bueno Aquí habrá que correr Corre 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 Oh fuck Hostia Me han ensartado Pues no Igual no es eso Vale Vale Vuelve a estar eso ahí Hay que volver a romperlo Vale Vale Si me quedo ahí en medio Muero muy fuerte Y no puedo irme para los lados Porque no tal Entonces Obviamente tengo que pasar por ahí Vale Uff Me han vuelto a peinar Me han vuelto a peinar Mosca ni se te ocurra Dejame tranquilo Deja a los dioses en paz No hablan de nosotros Déjalos en paz Un mensaje de Tyr Se referirá a los gigantes Vale Vale Y eso que ye Símbolo de determinación Más uno A ver Vamos a ver Que runa Nada Nada O sea Los que dan solo Este suben en el nivel este Si no te dan poder De algún tipo No merece la pena Así que Vamos a romper esto Nos pegamos con gente Y Espero que volver sea más fácil De lo que ha sido ir La verdad Vale Kratos Venga Buena Vale Ya no hay cadenas Ya puedes girar Todo el templo Crack Creo crack Vale Vamos a Vale Vale Oh fuck Tengo algo de ira Así que ¿Dónde está el tipo? Ah Estás aquí Os van a aplastar Les han aplastado Muy bien Ha estado guay Chaval Ahí va No me pegues a eso Pégale cuando se levante Ahora Vale Vamos a coger aquí las cosas Ni que sea por hacerle un Vamos niño Niño ¿Dónde estás? Pégale a ese Eso es Ahí Muy bien ¿Quién más queda? ¿Quién viene? Ahí hay otro Venga Dale Venga Bien dado ¿Y tú? ¿Y tú qué haces aquí? Vale Vale Algo Algo no está funcionando Vamos a enfadarnos Vamos a enfadarnos Porque Porque Esto Esto hay que mejorarlo ¿Eh? Hay que mejorar aquí La historia Hay que mejorarla Venga ya vale Ya vale Desenfádate Venga muy bien Vale Ya ya lo veo Ya Mierda Oye Tú Joder Con el fuego De las narices A ver Fuego Venga Dale con este Venga A cascarla Pues ya está Ya te digo Que empieza a sonar Normal La madre Los parió A ver Esto era por ¿Era por ahí? No ¿Por qué me tiene Dirmillo? Vale No Es por aquí Se han alineado Todos Para poder pasar Quieto Y ahora sí Nos podemos ¿Eh? ¿Por qué no me deja? Ah vale No Pero aquí Aquí ya había entrado Esto no es Ah vale Que no me podía ir Sin el niño Hermanos Sé lo que prometí Pero si esto no funciona Recordar Sat abraza El caos Dice con voz De gul Mantuvo Jotunheim Fuera del alcance De Odín Pero no se puede decir Que la paz reina En el mundo No Pero hay esperanza Ahora trabajamos Todos juntos Con unidad Es lo que nos decía La runa de la puerta Que daba a este sitio Seguimos la vía De tir La cala Cala Algo así ¿No? Vale Vamos a Vamos a darle la vuelta Al templo Venga Con alegría Vamos Kratos Con alegría Con alegría y coraje Dale Venga Un empujoncito más Y Una, dos Y tres Ala A cajarla Espera que vuelve Casi no pasa ¿Eh? Pomp Vuala Que barbaridad Eso habría hecho saltar Absolutamente Todo Me alegrará mucho Estar de tu parte Hermano Y no estamos muertos Lo que es perfecto Ahí A la izquierda ¿Qué? ¿Desde dónde? Ah, mira Aquí hay un señor Que se llama Tyr Aquí a la izquierda Dice ¿Qué mala bestia Es este señor Barbudo? Ya lo creo Pero Pero mala bestia Pero mala Mala bestia A ver ¿Aquí qué? Trepar ¿Dices? Sí Por las estatuas ¿Qué? ¿Qué estatuas? ¿Qué? ¿De qué me está? ¿De qué dice Este Este tío? A ver Por aquí nada Por aquí no podemos Hacer nada Niño ¿Dónde estabas? Creo que estoy Agatarrándome un poco Porque me pica un poco La garganta Se me congestiona La nariz Creo que Y no sé cómo Porque no he salido Así que Es bastante extraño Pero bueno Me vendrá bien descansar El fin de semana Me da a mí la sensación Vale Pues vamos a subir Por esta gente Escalar por estos tipos A ver Puedo escalaros Amigos Ah mira Por aquí Por aquí puedo escalar ¿Lo ves Mimir? Nadie podría hacer Todo esto solo Esos obstáculos Son oportunidades Para demostrar Que somos capaces De superarlos Puede que discutamos Mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri Pero cuando colaboramos Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de TIR Por eso vamos a llegar A Jotunheim Escuchas eso El muchacho encontró Su equilibrio ¿A qué viene eso? Significa que hablas Con sensabilizaciones Exactamente Sí claro Ha bajado la temperatura A 15-20 grados Pero en toda España O sea El templo está listo Para ser inváctido Mirad El árbol está boca abajo O somos nosotros Ya no lo sé Vale ¿Dónde vas niño? Bueno si tú sabes Donde tienes que ir No seré yo Quien te diga Al contrario Vámonos Hola 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 Niño Bicho Chico Tu cuchillo A ver Iván Básicamente he pasado De dormir con pijama De verano Y sábana A dormir con pijama De invierno Y plumas O sea No sé Es una piedra De bien Déjame ver Por las ubres Es la piedra De la unidad La conoces No estaba seguro De que existiera Si Tyr La tenía Explicaría Cómo visitaba Todos los reinos Y el resto De las tierras Vale Sostenía esto En el panel De la biblioteca De Odin Si Si Eso es Por fin Lo entiendo Muestra a Tyr Entrando en el reino Entre reinos Nunca hay que desviarse Del camino Pues Tyr Siempre Ahora hay que desviarse Ahora hay que desviarse Ahora hay que desviarse Muy bien Pues aquí hace un calor De mil demonios Otra vez Solo hemos tenido Dos días de lluvia Pues igual Eso es lo que te ha afectado Y te ha hecho resfriarte Si claro Obviamente Más que Más que El hecho de que haya Cambiado la temperatura El santuario de Tyr Lo mostraba bajando De una rama Del árbol del mundo Y crees que Eso es lo que hay que hacer Para llegar al camino De Jotunheim Correcto Correcto Eso es lo que estás pensando ¿Verdad? Claro Tira el tal vacío Más que el hecho De que haya bajado La temperatura en sí Es el hecho de que Bueno La verdad es que Prefiero que no nos tiremos Todavía desde el árbol del mundo A su debido tiempo ¿En serio? Vale Es el hecho de Esa noche de Voy a tener que cambiar Porque he pasado frío Yo creo que ha sido Esa tal No, no lo he visto No No he visto lo yo ¿Qué está pasando? Uy, mira Puedo ir a A mi sitio Vale Vanaheim Reino no disponible Odin ha impedido El acceso a este reino No funcionará La runa de viaje Muspelheim Nilfheim Que ya puedo entrar Buena peli Recomendada No Últimamente no veo pelis O sea Me da muchísima pereza Pero mucha Helheim Y esto Alfheim Vale El El hecho de El hecho de ver algo Que dure más de una hora Me da muchísima pereza Ahora normalmente estoy viendo Uno Dos capítulos como mucho de algo Pasa otra cosa Pasa otra cosa Porque me aburre O sea Últimamente la televisión Me aburre Y Una película Que ahora Prácticamente todas Duran dos horas No Lo siento Pero no Me terminan aburriendo Son súper lentas Todas las películas ahora Duran demasiado Me gustan las películas De hora y media Como mucho No sé cuánto dura esta Pero Pero es que me dan Muchísima pereza Sí, claro que veré The Voice No sé cuándo sale ¿Sale al 9? No sé Es la segunda temporada Joder, la mosca Madre mía Sí Ey Suave Cuando En cuanto esté la segunda temporada Me la veré Claro Además ya me he terminado los cómics Así que No, yo Cuando esté la iré viendo No Le iré viendo Igual un día la veo Otro día no Un día me veo cuatro capítulos Otro día ninguno Voy viendo las cosas No No es que me Me tire ahí de cabeza A verlo todo seguido Lo más probable es que Ajunta las series Que estoy viendo ahora Y Nada Y vaya haciendo A ver Quiero Quiero mejorar cosas Vale Esto no puedo mejorarlo Ahora que puedo hacer aquí A ver Ecos de niebla Vale Puedo hacer armaduras Joder Son mejores estas Madre mía Ostras estas Pues me da que quiero Ecos de niebla Joder Bueno Bueno Cuando está Para ponerme a verla yo Sale ya Esta semana Creo Creo que era el 9 No lo sé Que yo no tengo cuenta De Prime Video Vale Pero Es tan fácil Como poner en Google Cuando estrenan tal Y ya está Y te sale ahí el día O sea Es que ya se sabe Cuando sale la película Tiene fecha ya Entonces Claro Míralo Es que es muy fácil A ver Joder Es que este es mucho mejor Por favor Problema muy alta De recuperar algo de protección Frente a la niebla maldita De Nielheim Al matar enemigos Hay una niebla maldita En Nielheim Mira que bien De forma pasiva Concede resistencia A la niebla maldita Vale Un poco un furioso Torbellino De musping Impide que en torno De esa cantidad Luego en el Por si Recupera una cantidad Pequena de salud Y aumenta El tiempo que Kratos Puede pasar En la niebla maldita De Nielheim O sea Si me meto ahora mismo A Nielheim Me van a joder Vivo ¿No? ¿Y esto? Puños de fuego Ay ¿Puedo mejorar esto? ¿Los puños de fuego Explosivos? Pues Dale Necesito más cenizas Inexorables Sea lo que sea Eso Ojo perfecto El infortunio Aumenta la estrategia Leve y aleatoriamente Vale Voy a tener que ir a Ya Ya me estoy haciendo Una prueba del prime Ah Mañana es Bueno Pues mañana La veremos La verdad es que El prime Es Yo creo que es No sé No sé No sé por qué Querría Alguien Venir Ah vale Ya estoy en Nifelheim Vale Lengua perdida Finalizada El reino de la niebla Vale Que Yo creo que La La suscripción de prime Es la más barata Que hay ahora mismo Para ver pelis Y series y tal O sea Cuesta Creo que son 36 euros al año Que son como 3 euros Y medio Al mes Y puedes ver Un montón de cosas Vale que no es Netflix Pero Pero te da bastantes cosas Y además te puedes suscribir Una vez al mes En el este Con lo cual Joder de puta madre O sea Te has visto las novedades De Twitch Eh Si que puedes ver Cosas Pero Pero solo se pueden ver Si Solo Solo pueden meterse A esos directos ¿Qué es esto? La niebla está maldita Ah Vale Así es Se puede respirar un tiempo Pero nos matará Si nos quedamos Vale Se pueden ver cosas De Twitch De Prime En directo en Twitch Pero solo con gente Que esté suscrita Al Prime Con lo cual Es un poco Veamos Ya pero Entiendo que no puedas pagarlo Pero me refiero Que de todas las suscripciones Que hay De ver televisión Es la La mejor Por la sencilla razón De que es muy barata Y te da acceso Sin gastos de envío Por si compras algo En Amazon Tienes Twitch Prime Que ahora se llama De otra manera Que te deja Suscribirte a un canal Una vez al mes Te dan juegos Todos los meses O sea Con la suscripción De Amazon Con esos 36 euros Te dan juegos Todos los meses Gratis Que se quedan En tu cuenta Para siempre Vale Y que puedes jugar Te instalas la aplicación Y tienes juegos Para jugar Este mes regalan Por ejemplo EFI Que es un desarrollador español Del que tengo análisis Que está guay Bueno está guay Es más dedicado A un público infantil Pero que es entretenido Y tal Puedes ver las películas Puedes ver las series Tienes Amazon Prime Music También Que te puedes poner música O sea Un montón de cosas Por 36 euros al año Que merecen la pena De hecho me parece Incluso barato Pero bueno El mejor que lo tengan A ese precio De hecho en Estados Unidos Un año de Twitch Prime Vale ciento y pico pavos O sea Es como Netflix Básicamente La maldición de Ivaldi Dad la vuelta Sobre este lugar Se cierne la maldición De Ivaldi Cuyos talentos Amenazaron a los dioses De Asgard Las nieblas de Nilheim Fueron convertidas En un arma Mediante la alquimia De mi padre Y se volvieron En contra de su creador Su habilidad Como inventor Y artesano No tenía rival Pero fue precisamente Su talento Y su ingenio Lo que suscitó La ira De los Aesir Por tanto Yo Motsognir Renuncio a este lugar Renuncio a considerarme Enano Aquellos que no huyan De este reino Se unirán a mi padre En la tumba Motsognir Motsognir Hijo de Ivaldi Vale No lo he visto ¿Qué es lo que no has visto? No lo ha visto ¿Qué no ha visto? ¿Qué es lo que no ha visto? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Vale Por aquí parece que no hay más Me duele la garganta y la cabeza Hola Wernir ¿Estás acatarrado o qué? Yo también ando un poco tocado Estoy Estoy con la nariz un poco tal Y la garganta Me está empezando a doler también Me he constipado Sin salir de casa O sea ya Ni mascarilla ni polla O sea ya me da igual Ya me he resfriado sin salir de casa No me había pasado nunca Nunca Me imagino que yo Para mañana o pasado Estaré más o menos como tú Más o menos A ver esto Como Va 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 Hay tiempo de sobra Ay Se ha bugueado Twitch ¿Verdad? No lo sé A mí no A mí no se me ha bugueado Ay Dios mío Estoy en Nilfheim Que está envenenado Por lo que parece Habrá que desenvenenarlo El desenvenenador Que lo desenvenene Buen desenvenenador Será Espera ¿He vuelto para atrás o qué? ¿Qué demonios? ¿Qué ha pasado? Y no quería yo Volver para atrás Que yo quería ir para adelante Oye Por aquí No voy a hacer mucho el ganso Por si tengo que meterme por aquí Para coger cosas Que tardo un rato Y no Ah mira Deja de contar Mientras Ah se rellena y todo Cuando estás cogiendo un cofre Que bien Emblema grabado de consideración Veamos que consideración Tienen los emblemas Este Probabilidad alta de obtener Con cada rechazo eficaz Rechazos Ni rechazos Hombre Que no rechazo yo aquí nada Yo no rechazo Rechazar está feo Uy Si está aquí el enano Ya te digo Que no Yo no hago esas cosas Eso le puedes decir a Welner Welner hace eso Yo no Vale Pues habrá que buscar eco de niebla A ver Vale A ver Iván Yo hago directos De videojuegos No hago directos De series Ni de pelis Ni de nada No No hago eso Yo no No voy a hacer eso Vale Yo hago directos De videojuegos Que es de lo que sé Que es de lo que puedo hablar Que es de lo que me gusta Yo cuando me pongo a ver una serie Me tiro en el sofá Me olvido del mundo Y veo la serie O sea Lo hago para relajarme No lo hago para seguir trabajando O sea Yo me tomo esto como un trabajo ¿Me entiendes? No O sea Yo Cuando Cuando cierro esto Cierro esto Me olvido de todo No puedo O sea Estar 24-7 pensando Es que ahora voy a ver esto Porque tal Porque No No tío No O sea No me da más O sea Walnir que hace eso Que está creando una especie de comunidad Eh Videojuegos Series Películas Libros Está creando un poquito de todo Está Intentando hacer una comunidad Que vaya todo ¿Vale? Y ve cosas Y Ahora si Oiga Ahora si te suscribes Puedes entrar en lo de tal En lo de cual No Yo Videojuegos Ya Independientemente Puedo hacer en algún momento Algún vídeo Hablando pues de una peli concreta O una serie que haya visto Pero no Eso es mi Eso es para relajarme Si me gusta mucho Puedo hablar de ella Pero ya No, 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 no No O sea, no Bastante estoy aquí ya Eh Diez Doce horas Todos los días Haciendo cosas Suficiente El resto es para descansar Lo siento mucho A ver Estas ruinas malditas Albergan ecos de niebla Poco comunes Utilizados para forjar Armaduras magníficas Los enemigos Trampas y tesoros Se reinician cuando regresas Escapa con lo que puedas Para que el taller No se cobre otra víctima ¿Vale? Pues lo siento Pues lo siento Yo hago los directos Hago los análisis Hago los vídeos de opinión Cuando tengo algo que opinar Ya está, tío Creo que es más que suficiente Vale, a ver Entonces aquí Hay que correr Hasta buscar un sitio Donde no haya niebla ¿No? ¿Qué es decir? Vale Oh, hack Vale Ya sé Ahora ya sé Por qué dura tanto El Ala Ahora ya sé Por qué dura tanto El Joder Madre mía Pero, tíos Joder Amigos Me estáis dejando muy mal Niño La ardilla Por supuesto Sácame cosas Ardilla Sácame cosas ¿Dónde estás? Aquí Ahora Venga Vamos para allá Dale, dale ahí Venga Venga, 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 venga Dale aquí Dale aquí Venga Tú, 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 tú Tú, tú Patatruz, patatruz Patatruz Ala A cajarla Pégale, niño Ay, mierda Joder, me ha matado Me ha matado, Paco Que te lo estoy diciendo de coña Ya, ya lo sé Pero Por si acaso alguien pregunta No, yo no O sea, no Bastante hago ya ¿Qué hago? Joder Es que hago Se ha matado el Kratos Se ha matado Es que hago Seis horas de directo diarios Cuando hago mañana y tarde Y no es moco de pavo Yo creo que es más que suficiente Voy a comprar una piedra de resurrección Que al final Encontrar ecos de niebla en el taller No debería costaros mucho Que llevo Llevo 20 horas aquí Espera Comprar Piedras de resurrección Además Tengo la tocha Ira completa Vale Si alguien pregunta y se pone intensito Se le dice Yau No, pero es eso Ya hago bastante Yo creo que Suficiente contenido Hago ya para Vamos Para los restos Voy a intentarlo otra vez Porque parece que esto Voy a necesitar ser un poquito más cañero Para poder hacer cosas Vale Pues pégale Y aquí estos Son de nivel bastante fuerte ¡Eh! 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 Joder Y encima no le doy Vale Parece que lo llevo mejor Ah, mira Me ha salido la rata Vale Guay Uff Ratatozco Dame Ira Me ha salido la rata Buena Vale Vamos a abrir esto Dame ecos de niebla Ecos de niebla Suenan en mi interior Contando a libertad Que tengo que ir por aquí Uh, fuck Corre, 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 corre No hay ningún sitio donde descansar de la niebla O sea O sea, es morir sí o sí Oh, fuck Voy a morir Uh Vale Abrir un cofre me da un poquito de 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 aquello de allá Vale, perfecto Vale Aquí estoy Logos Muy bien Pues Oh, fuck Cuéntame, desgraciado ¿Cómo? A ver A este me lo va a enjuzgar Pero ya